¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos a Colmillo de Tiny, J Balvin, Jun Miko y Jowell y Randy. Gente, se viene auténtico temón, auténtico temón para el canal de Tiny. En este caso ya sabéis que le ha dado por subir este tipo de vídeos y a mí me encantan. Así que familia, vamos a reaccionarlo, vamos a disfrutarlo todos juntos, vamos a ver qué nos han traído todos estos pedazos de artistas y poquito más, poquito más. No necesitan mucha presentación, sinceramente. Así que sin enrollarme más, vamos directos al grano. Recuerda seguirme en redes sociales si te gusta esto y también suscribirte, ¿vale? Esto es lo más importante. Si te mola este contenido, suscríbete. Si no te mola, pues no, pero oye, si te gusta, dale amor, ¿vale? Dicho esto, se acabó, se acabó el spam. Vamos allá. A ver qué tal. Vale. Precaución. El siguiente vídeo contiene... Contenido sexual explícito y puede ser ofensivo para algunos espectadores o inapropiado para niños. El contenido... El contenido de este vídeo es intencionalmente hecho para gente madura, ¿no? En plan... Adulta. Vamos allá. Qué movida. Nunca había visto este warning. Nunca lo había visto. Jumiko. J Balvin. Lo mismo, escucháis el audio diferente y el vídeo tapado, ¿vale? Sabéis que a mí me da una rabia increíble. Pido perdón ya de primeras, pero es la única manera que tengo de subir este tipo de vídeos porque YouTube me los bloquea a un nivel estratosférico. Y oye, pues es lo único que puedo hacer. Si queréis ver mi reacción, oye, os dará un poquito igual que se escuche algo peor, ¿vale? Si queréis escuchar el tema original, pues id a o el tema original sin problema. De hecho, os invito al tema original, ¿vale? ¡Venga, tu fucking money! ¡Venga, tu fucking money! ¡Venga, tu fucking money! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Empieza... Empieza curioso. Empieza curioso, ¿eh? Cuidado. Uy, lo he muteado sin querer. Me cago en... ¡Oh! Esto suena brutalísimo, brother O sea ¿Cómo suena esto, papá? Oye, mola muchísimo O sea, tiene un rollo súper, súper, súper nuevo Súper guapo, tío Me gusta Oye, me gusta mucho Ver a Jun Miko y a J Balvin En una instrumental completamente diferente A lo que estamos acostumbrados a escuchar de ellos, tío Me gusta mucho Y J Balvin Me ha sorprendido Me ha sorprendido Porque, a ver Jun Miko Nuevo talento Pegadísima Seguro que está probando un montón de cosas nuevas Pero de J Balvin Me sorprende algo más No porque no le vea capaz Sino porque Sí que es cierto Que estoy acostumbrado Pues a eso A escucharle en otro tipo de cosas No tan nuevas ¿Sabes? Pero aquí La verdad que la fluye muy bien Y oye Se adapta Increíble, tío Aprobado Oye Vaya Buri Tiene el auténtico Muñeco este O sea Check that ass, man ¿Cómo? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a poner de nuevo esto ¿Cuándo? Esto es una brutalidad ¡Qué bueno! Estoy flipando, cabrón ¡Épico! ¿Eso qué es? ¡Ay! ¡Ay! Acabo de ver un culo Esto es una locura de tema, gente O sea, voy a darle like ya O sea, bro Increíble O sea, ¡qué locura! ¡Qué locura de tema, tío! ¡No tiene sentido! Oye, una pregunta Un poco casualidad A ver, un momento Un poco casualidad Voy a buscar justo una escena en la que se vea bien Un poco casualidad No creéis que Bad Bunny vaya a sacar vídeo Haya salido Bad Bunny en el trailer Con... O sea, con el rapado Como antaño cuando hacía trap Y que ahora Este señor Aparezca Con el pelo idéntico Al pelo de Bad Bunny de antaño O sea, con el laberinto en la cabeza Y todo eso O sea, ¿no os parece casualidad? Pregunto Chingarte a ti Como el té Chingarte ni un beso Mojarte ahí Meterte La noche vale a canso Chingarte a ti Como el té Chingarte ni un beso Mojarte ahí Que tan invitada Estar de clase del perreo No hay ningún cuento de hada Si quieres entonces Pon la cara y me la parra Entrarte y el cuerpo En la celda Ten rica que te beses No Me gusta tu pita Que te aplaudes Front tour No importa que ya sea Esto, esto Me pasa lo mismo Que me pasa siempre Con Joel y Randy, tío Vuelvo 15 años hacia atrás Vuelvo 15 años hacia atrás Y me encanta Me encanta eso Porque es como Volver a revivir El reggaetón antiguo Que tanto nos gustaba A todo el mundo, ¿no? Es brutal este tema, ¿eh? Esta parte debo decir Un poquito más floja Un poquito más flojita Pero escúchame Brutalísima, ¿eh? Se ha muerto Ah, es increíble, tío Es increíble Vaya hit Noticias Caracol